1913, la primera trupa scout de nuestro país es creada en Maracaibo por Ramón Ocando Pérez. Décadas más tarde, se consolida el movimiento scout de Venezuela, con el apoyo del para entonces presidente de la República, Eleazar López Contreras. Desde entonces, este movimiento mundial de origen inglés ha educado a miles de jóvenes y niños a través del juego, transformándolos en constructores de un mundo mejor. Hoy, más de 15.000 jóvenes scout forman parte de nuestra historia activa. ¡Gracias!